¡Wow, chaval! ¡Vamos! Buenas gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al que probablemente es el mejor coche mod que he probado para Zeto Corsa También os digo que os hablo desde el corazón porque es una categoría que me apasiona, son mis coches preferidos de circuito y seguramente los que me conocen un poco ya saben que estoy hablando de las carreras de turismo argentinas y es que buscando un poquito de información acerca de estos coches me encontré con el canal de un youtuber llamado Mebmotorsport el cual tenía subido un mod que era, dice que totalmente fantástico era un canal argentino y dije, esto tengo que probarlo por supuesto os dejo el enlace en la descripción al canal de este chico dado que gracias a él he descubierto el mod y el coche está desarrollado para una serie de campeonatos principalmente de gente de Latam y ya os digo yo que es una auténtica locura un 10-10 desde el manejo hasta el sonido el interior y el 3D del mismo una pasada pero no os voy a meter más chapa vamos a meternos dentro del coche y vais a flipar y si me acompañáis hasta el final os dejo el enlace al mod este concretamente que voy a probar yo es pago muy barato 2 dólares con 5 pero hay algún contenido gratuito como la pista en la que vamos a correr y también algunos coches o sea que quédate hasta el final para que descubras este contenido gratuito y lo puedas disfrutar efectivamente lo que estáis viendo es un TN o sea un turismo nacional y si no estoy equivocado es de la clase 2 o de la clase 3 ahora no recuerdo muy bien pero es un pequeñín muy muy rabioso un trazo en delantera pero que el culo se escapa una locura y está totalmente recreado aquí en Assetto Corsa que es algo muy difícil de hacer y es que el coche es una gozada pero no os doy más la chapa vamos a meternos dentro del coche y también os voy a hablar del trazado porque este trazado está gratuito y es un trazado ubicado en Argentina concretamente al sur de Argentina en la provincia de Chubut y pasa al lado de una autopista y vais a ver algunos detalles es que es una auténtica locura lo que hace este campeonato de Assetto Corsa lo primero que quiero es que escuchen desde dentro son las hinchadas de las carreras argentinas la gente tocando el tambor y cantando porque en Argentina esto se estila la gente va por hinchadas unos van con Ford otros van con Torino otros van con Toyota con distintas marcas y se sientan en graderías como si fuese el fútbol escucharlos de fondo es brutal pero ahora también escuchar como arranca este pequeñín ojo oh 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 mamá que bestialidad y con todo el race logic por dentro todo funciona el tacómetro perfecto y como os digo el autódromo existe en la vida real se llama Autódromo de San Martín ahora si que si vamos a arrancar y vamos a dar unas vueltas para que veáis como se mueve este cochito wow como patina es una auténtica pasada espero que no me desmoneticen este vídeo porque wow en Argentina se las gastan muy jodidas con la licencia de esto mira la autopista de fondo gente los coches pasando es una burrada como se comporta el coche o sea ves los vídeos originales de la TN de la vida real y este coche se comporta muy parecido pierde muchísimo la trasera hace unas verdaderas locuras este es pago pero tienen como digo otros que son gratuitos wow el coche es muy rabiosito es muy pequeñín y el circuito está también muy guapo ahora como tengo PC nuevo que es un pepino lo tienes aquí abajo en la caja de descripción por si quieres ver los componentes que tengo wow pero llevo una 4070 por ejemplo pues claro ya tengo el juego en ultra madre como se va de atrás y por eso también se ve el circuito así porque va el juego a reventar en ultra 120 fps y con todo venga ahora si que ya tenemos las ruedas calientes vamos a intentar una vuelta rápida wow como se menea esto si os parece exagerado como estoy yendo en la pista estos saltos y estas cruzadas os voy a dejar el enlace aquí debajo al instagram del tn miradlo vosotros mismos y porque considero que es una de mis categorías preferidas del mundo de la automoción si esto parece bestia no quiero que veáis a los pelotos reales madre mía que escandilada ponemos la manita en la visera para poder ver es que me pongo hasta amarillo yo en la cámara el sol me da tan fuerte que me estoy poniendo amarillo en la vida real venga vamos es super difícil de conducir el coche vamos 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 eso eh pero no se me vayan gente del video porque ahora os voy a enseñar todo el contenido que hay gratuito os voy a decir donde conseguir el enlace y por supuesto yo no me ve que voy a quedar con las ganas de probar una carrera aquí en este circuito con estos coches hostias como se va atrás vamos gas wow chaval como va venga vamos a meter este coche con otros más en pista vamos a hacer una carrera y a ver que tal es ya tenemos la parrilla lista he metido también los chevroles corsa que son opel corsa básicamente pero argentinos que son el coche que estás viendo aquí en primer plano los he mezclado con los 4k y mirad que parrilla más chula he montado son un total de 20 coches y nos disponemos a salir va a ser impresionante wow ya nuestra visión desde el puesto de control es increíble tenemos el semáforo preparado venga venga se pone el verde preparamos el verde patinamos un poco patinan ellos también venga buscamos el hueco pasamos a los primeros corsa uy aquí en el hueco están frenando por aquí hay que buscar hueco por donde sea wow como frenan chaval vamos con ruedas frías hay que tener mucho cuidado estos coches con ruedas frías son criminales ahí está vamos con ruedas primeras posiciones el sol de frente una vez más son un total de tres vueltas eso es a ver si ganamos aquí el interior a este ya lo tenemos este es nuestro lo triangulamos un poquito afuera alargamos frenada madre mía que brinco peligrosa una peligrosa aguantamos un poco no seamos locos ah van para voces pero que que está pasando ahí la idea se ha vuelto loca y yo me distraje como si no trajes un tercio en delantera gaja a tope recuperamos yo me iba para voces también con los primeros yo creo que la idea se ha vuelto loca algo le ha pasado ahí ya sabemos que hace tocorsa lo que es en el modo pues carrera a veces hace cositas raras venga vamos duro eso es mucho volante en estos coches no 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 ven lo que les digo gente como se escapa de atrás es una locura lo he salvado porque estos coches cuando se escapan de atrás que en la vía de arriba te veis cada escapada pero loquísima y cuando se escapan es tirar de gas con todo y fe no hay más es un auténtico disparate vamos otra vez a la frenada y os digo también hay más coches también tienen gratuito uno de una categoría un poco superior bueno no muy superior pero moderno y después dentro de la página web vais a encontrar prácticamente todos los trazados del calendario de hostia del del tn y del tc al igual que los coches del tc de la generación nueva que los he visto y esos son los siguientes que voy a comprar porque yo solo he comprado yo solo compré este coche y me he descargado dos coches más y tres trazados creo que son o dos trazados tienen dos trazados gratis y los coches o sea que yo os voy a mandar ahora al enlace y lo vais a ver aquí conmigo para que podáis ir vosotros mismos a la web venga voy a concentrarme a ver si consigo oh chaval así consigo llegar al primer y ganarle tenemos solo una posición ya por delante se nos planta cara nos planta cara esto es tn esto es chapa chapa gente aquí esto vale en argentina esto es lo mínimo que se despacha un chapa chapa intenso y no arrugarse y no ser un pecho frío ante un coche que se te planta al lado ya os digo que las carreras del tn si no las veis os voy a dejar el enlace al instagram del campeonato porque la verdad que en las redes se lo están haciendo muy bien aunque son muy injustos la verdad con la gente que crea contenido porque por lo general lo chapan todo pero parece que este mod de momento está escapando o sea que bien no sé si tiene algún tipo de acuerdo o algo con la competición oficial que locura tío que bien va y como suena el cochito venga nos quedamos segundos segundo puesto sesión acabada ha estado brutal tío que divertido me imagino esto en un servidor con más gente tiene que ser la leche y como os he dicho ahora me dejáis el like el comentario en la caja de comentarios y vamos a ver de donde he descargado este contenido esta es la web de descarga se llama apvs.ar de argentina vale como mismo estáis viendo aquí apvs.ar de argentina y es la asociación de pilotos virtuales de suramérica y tiene muchísimo contenido mira os voy a enseñar mod de autos vale aquí está cargando mira el turismo el yen 2 la generación 2 que lo veis por aquí mira que son los que llevan la entrada de aire esta super alta mira por aquí se ve que es super alta la entrada de aire después también tienen la generación 1 que es el típico TC de toda vida el TC 2000 o TC Pista creo que se llama o el super TC ahora siempre dudo que las categorías se me mezclan muchísimo vale y aquí las podéis ver que son con las entradas más pequeñas que es como con el que corría por ejemplo Canapino son ese tipo de coches tiene una chorra de skin están muy preparados con todo tipo de skin de John Player skin que muchas de ellas no existen en los campeonatos argentinos y también os viene un sexticar por lo que veo y es que tiene una barbaridad de coches os voy a enseñar aquí y así más rápido este es el que he pagado yo el Ford K también tiene el Volkswagen Up tiene un Fiat 1 el Chevrolet Corsa que es el que está gratuito vale 0 dólares el Motor Car que es como un coche más de lo que es de los coches modernos lo ves aquí el Toyota Chevrolet y son varios coches los que están dentro el Ford Mercedes Mitsubishi o sea tienes varios coches aquí dentro y todo esto parece que lo puedes descargar de forma gratuita ves incorpora autos de las marcas Chevrolet Fiat Ford Mercedes Mitsubishi y Toyota todo esto gratuito lo puedes añadir al carro gratuito y creo que en coche si mira tenemos la barqueta esta la Berta Tornado y también tenemos un Peugeot 106 normal un 106 Rally S2 que está por ahí que no pega mucho la verdad pero ahí está o a lo mejor es que haya una copa o algo en Latam y no lo sé después está el mod de los circuitos que de aquí es también donde he descargado y que está gratuito yo descargué este de aquí este es de Argentina y después hay uno en Venezuela y otro en Colombia creo que es de los gratuitos pero mirad todos los que hay que están de pago y están a 2 dólares con 5 y están muy bien ya vieron este que es gratuito y está genial tenéis la Pampa Neunquen tenéis San Martín que es acá que vamos a probar ahora Viedma que es uno de los súper míticos del PC o al menos yo he visto muchas pruebas ahí Rafaela también es súper mítico el Juan Manuel Fangio en el Rosario o sea tenéis lo que es prácticamente casi todas las pruebas del calendario están aquí y tenéis dos páginas de trazado está jodidamente increíble si te os molan los turismos delatan esta web es la clave para CETO Cursa dicho esto gente espero que naveguéis por ella que lo paséis bien que descarguéis como mínimo el contenido gratuito para probarlo y después que apoyéis a la gente que está creando estos malls comprando aunque sea algo de contenido yo directamente compré primero el coche y después descargué el contenido gratuito porque yo creo que está a un precio muy muy justo y es una auténtica pasada ya te digo yo que el 4K es una locura el manejo que tiene y lo bien hecho que está y nada espero que hayáis disfrutado de este vídeo si es así pues ya sabéis un gran like en este caso comentarios en la caja de comentarios comparte este vídeo con tus amigas y tus amigos para que sigan difundiéndose este canal y el sin racing en general en España y asociado a Latam en este caso y nada espero que nos veamos por este canal como siempre con mucho más vídeos y contenido sobre simulación cochitos y cualquier cosa que tenga ruedas y motor de forma virtual chao chau 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 ¡Gracias!